La Alcaldía de Coyoacán El cantante iba a bordo de una camioneta blanca sobrecalzada de la viga, y al dar vueltas impactó contra la motocicleta donde venían los policías. Entérate, modelo filtra fotos de Keith Harrington desnudo para comprobar infidelidad. Los uniformados fueron valorados por paramédicos de una ambulancia quienes determinaron que solo habían sufrido algunos rasguños. Al resultar con lesiones leves no hubo necesidad de trasladarlos a un hospital. Puedes leer, ¿Ya planeaste tus vacaciones para este 2019? Estos eran los días festivos las aseguradoras llegaron al lugar del accidente para evaluar los daños y deslindar responsabilidades. Al lugar también arribó personal de seguridad pública para auxiliar al conductor y a sus compañeros. ¡Suscríbete al canal!